qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a restar números decimales y tenemos 3.2 menos 1.48 algo importante aquí es que ustedes sepan que para restar números decimales el número que tenemos aquí arriba al que vamos a restar al que vamos a restarle tiene que tener el mismo número de decimales que el número que está aquí abajo por lo tanto como acá tiene solamente un decimal pero aquí hay dos se me hace necesario agregarle un cero de tal manera que el 3.2 lo vamos a leer como 3.20 y abajo tenemos el 1.48 otra cosa importante es recordar que el punto decimal tiene que quedar siempre alineado en este caso y está alineado agregamos el cero para que tengamos el mismo número de decimales y ahora empezamos a operar empezamos por los números del lado derecho 0 menos 8 a 0 le tengo que quitar 8 pero ya nos damos cuenta que no se puede porque pues al 0 no le puedo quitar nada entonces voy a prestar el 2 le va a prestar 1 a este 0 de tal manera que ahora en vez de 0 es un 10 que está el 1 y luego está el 0 10 a 10 le quito 8 y me queda 2 aquí ya completé esta resta ahora me paso a los siguientes números 2 y 4 recuerden que el 2 ya no vale 2 porque porque le presto 1 al 0 de tal manera que en vez de 2 ahora vale 1 hacemos la resta 1 menos 4 a 1 le tengo que restar 4 pero volvemos a tener el problema en que al 1 no se le puede quitar 4 y el 1 tiene que prestarle al 3 entonces el 3 viene y le prestar 1 esto se vuelve 11 a 11 le quito 4 y me quedan 7 coloco aquí 7 bajo el punto decimal que por eso es que lo alineamos porque solamente se baja ahora nos pasamos a los siguientes números 3 y 1 el 3 ya no vale 3 porque se recuerdan que tuvimos que prestarle 1 a este 1 que tengo aquí pues por haber prestado tu valor se reduce y en vez de 3 ahora vale 2 nada más 2 menos 1 me da como resultado 1 y esta es la respuesta 1.72 vamos a quitar esta parte que sólo lo pusimos para que ustedes fueran entendiendo cuál es el procedimiento aunque esto lo quité ustedes lo pueden hacer de forma mental pueden dejar en su cuaderno lo importante es agregar el 0 para que se pueda hacer esta operación 3.2 menos 1.48 es igual a 1.72 veamos ahora un segundo ejemplo tenemos 6.8 menos 4.36 nos damos cuenta que el punto está alineado eso es correcto ahora tenemos que fijarnos si tiene el mismo número de decimales me doy cuenta que arriba hay un decimal y abajo hay dos así que aquí tengo que agregar un 0 esto no afecta en nada al número pero si nos sirve para poder operar ahora que tienen el mismo número de decimales podemos restar empezamos con estos números los que están a la derecha 0 menos 6 pero acá no podemos restar ya que a 0 no le puedo quitar 6 así que tengo que prestar el 8 le presta 1 ahora esto vale 10 10 menos 6 a 10 y 26 y me queda 4 coloco eso debajo del 6 ahora paso a los siguientes números 8 menos 3 el 8 ya no vale 8 ahora el 8 vale 7 porque porque tuvo que prestar 1 así que su valor se redujo 7 7 menos 3 le da como resultado 4 coloco el 4 debajo del 3 como tenemos el punto decimal alineado solamente lo vamos a bajar aquí no hay ningún problema con esto pasamos al siguiente número y tenemos 6 menos 4 6 menos 4 me da 2 así que coloco el 2 aquí abajo y de esta forma ya tengo resuelto el ejercicio 6.8 menos 4.36 me da como resultado 2.44 y de esta forma bastante fácil y rápida tenemos resuelto los dos ejercicios si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios